Cierto es que al visitar o ver imágenes de las antiguas construcciones megalíticas de nuestro pasado nos hacemos un sinfín de preguntas de las cuales tenemos pocas o ninguna respuesta comenzando por el hecho de cómo pudieron nuestros ancestros construir tremendas construcciones con tal perfección cuando las hicieron si fueron realmente ellos y si no fueron estos quienes fueron en realidad machu picchu o en quechua monte viejo es el nombre contemporáneo que se da a una yacta o antiguo poblado incaico andino el cual según la historia oficial habría sido construido antes del siglo 15 de la era común machu picchu está ubicada en la región del cusco en la cordillera oriental del sur de perú en la cadena montañosa de los andes y a unos 2.430 metros sobre el nivel del mar machu picchu es parte del valle sagrado de los incas y se ubica a unos 80 kilómetros al este de la ciudad de cusco por donde fluye el río urubamba río que atraviesa la cordillera y origina un cañón con clima de montaña tropical si bien el nombre machu picchu es el más utilizado para nombrar a este recinto según muchos estudiosos su nombre original habría sido yacta pata y se cree que tuvo una población móvil como la mayoría de las yactas incaicas la cual oscilaba entre los 300 y 1000 habitantes todos pertenecientes a la élite debido a su magnificencia incluso para los tiempos modernos machu picchu es considerada como una obra maestra de la arquitectura y de la ingeniería asimismo sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas añadidas al velo de misterio que ha tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio lo han convertido en uno de los destinos turísticos más famosos del planeta así como una de las siete maravillas modernas del mundo según la historia oficial machu picchu habría sido la residencia y posterior mausoleo de pachacútec el noveno gobernante del estado inca y quien habría unificado y convertido sus territorios en un gran imperio el cual fue conocido como el tajuantinsuyo según la historia ortodoxa durante su campaña hacia vilcabamba cerca del año 1430 de la era común la quebrada de pichu fue conquistada por pachacútec según se dice el emplazamiento de machu picchu impresionó tanto al monarca por sus peculiares características dentro de la geografía sagrada cusqueña que mandó a construir ahí un complejo urbano con edificaciones civiles y religiosas de un gran lujo allá por el año 1450 de la era común aunque más adelante veremos evidencias de que seguramente pachacútec solo encontró las ruinas de una antigua ciudad megalítica comprendió su importancia y luego decidió reconstruirla tal como también se puede evidenciar en egipto donde evidentemente vemos construcciones megalíticas bajo las construcciones del egipto dinástico las cuales, según las evidencias geológicas son muy anteriores a estas lo que deja claro un reacondicionamiento de ruinas pretéritas de civilizaciones perdidas tanto por parte de los incas y egipcios así como de muchas otras civilizaciones alrededor de la tierra si bien según la historia oficial el recinto de machu picchu fue descubierto por un ex miembro del senado de eeuu llamado iran bingham cierto es que esta información es falsa por más que este indiana jones de tiempos modernos se haya adjudicado tal hazaña si bien machu picchu estaba cubierta por la maleza esta estaba habitada por un par de familias locales los cuales cultivaban sus andenes y bebían el agua de los antiguos canales que aún funcionaban y les llevaban agua mineral de un manantial originalmente machu picchu fue descubierta en tiempos modernos por agustín lizárraga un arrendatario de tierras cusqueño el cual llegó al sitio el 14 de julio de 1902 guiando a los también cusqueños los visitantes dejaron un grafitti con sus nombres en uno de los muros del templo del sol el cual posteriormente fue verificado por varias personas por su parte iran bingham quien por la fecha era un supuesto profesor de historia estadounidense el cual estaba interesado en encontrar los últimos reductos incaicos de vilcabamba oyó sobre lizárraga a partir de sus contactos con los hacendados locales y fue así como llegó a machu picchu el 24 de julio de 1911 guiado por otro arrendatario de tierras melchor artiaga y acompañados por un sargento de la guardia civil peruana de apellido carrasco como era de esperarse el estadounidense se adjudicaría entre comillas el descubrimiento del recinto y escribió una serie de libros en donde deliberadamente borró a Agustín Lizarraga de la historia y a los habitantes que todavía había en la ciudad poniéndose él como un héroe y un explorador al estilo de Indiana Jones de los tiempos modernos como no podía ser de otra manera Bingham gestionó los auspicios de la Universidad de Yale así como de la National Geographic Society y dirigió los trabajos arqueológicos en Machu Picchu desde 1912 hasta 1915 donde se despejaron las malezas y antiguos caminos incaicos pero esto no quedó así ya que el estadounidense saqueó el recinto en su totalidad llegándose a calcular que extrajo ilegalmente cerca de 50.000 piezas arqueológicas de gran valor histórico las cuales, de forma ilícita pasaron a ser propiedad de la Universidad de Yale de manera inmediata si bien estos artefactos deliberadamente robados supuestamente fueron devueltos después de casi 100 años en el año 2011 nunca sabremos si realmente estas eran las originales ni que fue exactamente lo que este saqueador encontró ahí analizando los datos que tenemos cierto es que muchas cosas no coinciden desde los antecedentes y pasado de este supuesto explorador hasta el saqueo deliberado y silencioso del recinto pero, ¿qué encontró este usurpador? ¿por qué era tan importante? ¿y por qué lo quería ocultar? ¿acaso Machu Picchu ocultaba la existencia de civilizaciones muy avanzadas y de tecnología perdida en el tiempo? Si bien la historia real y posterior redescubrimiento de Machu Picchu está rodeada de mentiras y enigmas cierto es que esto no exime de que aún existan una serie de misterios que están a la vista de todos los cuales son palpables y están allí solo tenemos que abrir los ojos ser lógicos y pensar afuera de la caja el primer misterio que salta a la vista es que el recinto fue construido sobre el batolito de Vilcabamba el cual está compuesto principalmente de granito blanco para la construcción del recinto el macizo granítico tuvo que haber sido cortado horizontalmente y aplanado en varios niveles para poder conformar el actual relieve y hacer posible la construcción de Machu Picchu es increíble como la mayoría de las personas ni siquiera se cuestionan cómo fue realizada esta proeza la cual es indudablemente imposible de realizar a día de hoy incluso con nuestra tecnología más moderna ya que nuestra capacidad de cortar el granito es demasiado básica y se limita a hacer cortes rectos o tallados poco complejos siempre y cuando contemos con la ayuda de CNC y sierras mecánicas con punta de diamante pero nunca a la capacidad de remover de manera limpia cientos de miles de toneladas de granito del pico de una montaña pero ¿cómo pudieron los antiguos incas cortar una montaña de granito y acondicionarla para ser una ciudad? ¿acaso realmente la fuerza de voluntad sumada a el trabajo de miles de hombres puede vencer toda lógica de ingeniería aunque ésta sea físicamente imposible ya que la fuerza del deseo rompe todos los paradigmas? ¿o acaso alguien no se está queriendo tomar el pelo? de la mano con este misterio está el cómo cortaron y erigieron los megalitos de granito blanco de hasta 150 toneladas que conforman las bases de las estructuras con tal precisión los arqueólogos ortodoxos proponen que éstas fueron talladas con herramientas blandas y mucha persistencia lo que no tendría sentido ya que es físicamente imposible tallar el granito con herramientas de piedra o bronce debido a que éste puede llegar a tener un grado de dureza de 7 en la escala de Moss razón por la cual no nos tenemos que dejar engañar y debemos basarnos en las evidencias y las evidencias dicen que éstos fueron tallados con herramientas de alta precisión las cuales desconocemos a día de hoy es de mencionar que el ingeniero Chris Dunn quien ha teorizado que la gran pirámide de Giza era un reactor nuclear ha sido el principal divulgador de la tecnología avanzada en la antigüedad y éste se volvió famoso en los años 90 por salir en televisión demostrando que el granito no podía ser tallado con herramientas de bronce y que éstas se partían con el primer golpe sobre el granito si bien podría parecer algo ridículo más ridícula fue la explicación de los arqueólogos ortodoxos los que refutaron afirmando que los indígenas hacían filas de miles de hombres cada cual con un cincel de bronce y que le daban golpes uno por uno en turnos de miles hasta terminar cada bloque lo cual no tiene sentido por ningún lado por el que se vea y ni siquiera vale la pena analizar haciendo una pausa con los misterios de Machu Picchu queda claro que no se reescriben la historia de manera deliberada y luego se ríen de nosotros al hacerlo como ya nos lo dijo George Orwell en su novela 1984 cuando su protagonista Winston Smith nos relata como trabajaba para el llamado Ministerio de la Verdad donde se reescribía la historia del hombre y era adaptada a las necesidades del gran hermano o gobierno actual y la cual era enfocada a crear hombres ciegos fanáticos, fieles al sistema y sin libre pensamiento otro de los misterios que rodea Machu Picchu son los diferentes estilos en su construcción presentando la construcción megalítica mezclada con la construcción de piedras pequeñas y argamasa pero si el recinto fue construido por Pachacutec durante su reinado porque esta presenta estilos diferentes de construcción y también si conocían el arte de la construcción megalítica la cual se sabe que es el tipo de construcción más fina resistente y sostenible porque la mezclaron con un tipo de construcción tan simple y frágil ¿Acaso perdieron tanta tecnología y conocimientos en tan poco tiempo? ¿O es que estos simplemente encontraron las ruinas de Machu Picchu y no pudieron replicar lo que encontraron? Si bien podría parecer fantasioso plantear que los incas simplemente encontraron los restos de una construcción megalítica muy antigua y que estos simplemente la reconstruyeron y reacondicionaron de acuerdo a sus necesidades cierto es que cada vez son más a los investigadores que apoyan esta teoría ya que son muchas las evidencias físicas que nos lo confirmarían y no solamente en otros recintos incas tales como Yantaytambo o Sacsayhuaman así como en otras culturas de América tales como en la Tiahuanacota o los mismos mayas sino que también tendríamos muchas evidencias de ello en antiguas civilizaciones alrededor de todo el mundo tales como en la antigua Grecia o Egipto donde también se teoriza que los egipcios dinásticos simplemente habrían encontrado los restos megalíticos de una civilización perdida y se apropiaron de sus estructuras tal como lo hemos hecho nosotros mismos a día de hoy otro misterio que rodea Machu Picchu es que se sabe que 60% del recinto se encuentra bajo tierra y que recientes estudios tales como los realizados por el arqueólogo francés Thierry Jamil demostrarían que la ciudad está llena de túneles lo que resulta curioso es que al exponer estos descubrimientos al mundo Thierry fue vetado de por vida del lugar pero que o quien no quiere que descubramos que hay debajo será porque encontraríamos evidencias de que Machu Picchu son los restos de una civilización perdida la cual habitó la tierra hace miles o quizás decenas de miles de años asimismo es de mencionar que una evidencia de esta teoría es el conocido como templo principal el cual presenta una desviación horizontal y un hundimiento bastante pronunciados lo que confirmaría que el recinto sufrió un terremoto de entre 8.5 o 9 puntos en la escala de Richter si esto hubiera pasado en la época de los incas las edificaciones que no son megalíticas se habrían derrumbado lo que es evidencia que la parte megalítica es mucho más antigua y que el resto es simplemente un recondicionamiento realizado por parte de los incas una aclaración importante de hacer es que en Machu Picchu no se han realizado trabajos de reparación y el recinto está tal y como fue redescubierto en tiempos modernos por otro lado es de mencionar que esta teoría aterodoxa también podría confirmarse al observar los palacios incas que aún sobreviven en la región los cuales parecen estar construidos de una forma más bien rústica y no presentan ni de cerca los niveles de detalles de las construcciones megalíticas de Machu Picchu y Ollantaytambo las cuales se cree que originalmente pertenecían a una misteriosa cultura conocida como los Urimpacha los cuales habrían habitado la región hace unos 12.000 años Entonces, si los gobernantes incas tenían a su alcance a los mejores arquitectos e ingenieros del imperio porque sus palacios no eran tan impresionantes será porque realmente eso era lo mejor que podían construir en esos tiempos algo que es realmente curioso es que la frase hace 12.000 años se repite por todo el mundo y se sabe que esa es la antigüedad de Gobekli Tepe el primer templo conocido de la historia y de la Gran Esfinge y las pirámides de Giza según los estudios geológicos del Dr. Robert Schock de Derinkuyu y las ciudades subterráneas de Capadocia según los descubrimientos del arqueólogo turco Omar de Mir de los Moais de la isla de Pascua también según los estudios geológicos del Dr. Robert Schock así como de las ruinas mayas de Copán según estudios independientes de ingenieros locales pero ¿por qué se repite esta fecha? ¿realmente sufrió la humanidad un cataclismo global hace 12.000 años? lo curioso de esto es que son al menos 400 culturas alrededor del mundo que nos hablan de un diluvio universal atribuyéndole esta en su mayoría a la furia de sus dioses si bien podríamos tomar estos relatos como meras leyendas y mitos cierto es que existen evidencias que la tierra atraviesa una fase de enfriamiento climático conocido como el Younger Dryas o el Dryas reciente el cual ocurre cada periodo de entre 11.700 y 12.800 años lo que hace cambiar la estructura de la tierra repentinamente así como los climas en distintas regiones del planeta al igual que hace que los mares suban entre 350 y 400 pies al este acabar si bien es cierto que existen muchas otras teorías que explicarían esta misteriosa fecha en la cual parece haber ocurrido un receteo en la humanidad tal como la que afirma que fue una llamarada solar la que hizo que los ciclos y el clima de la tierra cambiaran así como la que propone que un meteorito gigante desvió el ángulo de la tierra provocando la última era glacial cierto es que estas no tienen por qué contradecirse si existen evidencias de ello y de hecho podría haber sido una combinación de todas estas lo que nos habría destruido hace unos 12.000 años atrás y habría obligado a los sobrevivientes a vivir bajo tierra para protegerse de las condiciones climáticas extremas que estos fenómenos habrían causado y a comenzar desde cero la civilización humana cuando todo hubiera terminado si tomáramos estos ciclos terrestres y universales como ciertos queda claro que la fecha estimada de 12.000 años está cerca de cumplir su ciclo lo que podría servirnos como una señal para despertar y prepararnos para toda posibilidad a la vez cierto es que se conoce que la naturaleza en su esencia es sabia y perfecta y que seguramente lo que desequilibre los balances perfectos de la tierra sean los mismos hombres o quizás que seamos los únicos que los ignoramos por estar más pendientes del materialismo que de la espiritualidad y nuestra verdadera conexión con la naturaleza la cual nos han arrebatado a base de dogmas y entretenimiento ya llegó el tiempo de que nos comencemos a plantear si realmente estamos avanzando por el camino correcto ya que de no hacerlo un potencial cataclismo global podría golpearnos de manera repentina y tal como se evidencia en los antiguos recintos de todo el mundo o en los animales congelados en perfecto estado alrededor de la tierra sin que ni siquiera nos demos cuenta de ello si te gustó el vídeo apóyanos con un like y suscríbete para no perderte más misterios arqueológicos mitología e historia dale un vistazo a los demás vídeos del canal quizás te puedan interesar gracias por quedarte hasta el final y sin más hasta la próxima